¿Estados Unidos? Si en México nos lamentamos sobre la falta de acuerdos, lo que vimos durante el discurso de Trump ante su Congreso fue la viva imagen estadounidense en tiempos del déspota, un país dividido por su propio presidente. Por un lado, sus adeptos, que no dejaron de aplaudir todo lo dicho por su líder, y por el otro, sus adversarios. A quienes ha humillado con peculiar sadismo, pero a quienes chantajeó con anécdotas sentimentales y patrioteras para que le regalaran sus ovaciones. Quizá en Estados Unidos no se han dado cuenta, pero el muro de Trump ya está construido, y no es en la frontera o en contra de mexicanos, sino es entre ellos mismos. Su presidente se ha encargado de construir un muro entre su propio pueblo. Y no estaría hablando de esto si no fuera porque en esa división, quienes más pierden son hermanos nuestros. Trump para México es un asunto de seguridad nacional. Por eso ya es tiempo de que el canciller mexicano Luis Videgaray no solo acuda al Senado para lamentarse y echar la responsabilidad de la política exterior al legislativo, sino que cumpla con su deber, como lo establece la ley, en particular el artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Mientras no lo haga, y el gobierno federal continúe inoperante, seguiremos dependiendo del buen o mal humor del presidente de otro país quien ha logrado marcar la agenda política del nuestro. Es imperdonable que el presidente Peña haya permitido que indirectamente México haya perdido la conducción de sus asuntos. A México hoy lo manejan desde fuera. ¿Es distinto lo que ha hecho Peña en México de lo que ha hecho Trump en los Estados Unidos? Ambos han logrado en más o menos tiempo el mismo resultado, la división de sus propios ciudadanos, uno por corrupción y el otro por racismo. Es lamentable que en ambos casos los Estados Unidos en las denominaciones de sus países no les signifique nada a estos personajes cortados por la misma tijera.